Nunca me imaginé al conocerte Te riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Que me intentó ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cantar Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura de estar Consiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás enrupada y me buscas igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarnos de un modo jurado Ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura de andar Consiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Deturba mi casa Cuando la visita Tu lindo amistad Nunca me imaginé al conocerte El riesgo que me intentó ser infiel El riesgo que iba a correr Porque fue todo tan culminante Que me intentó ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quiero estar Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura de andar Consiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás embrujada y me buscas igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarnos de un modo jurado Ahora no acepta la separación Y acasas mi vida Pidiéndome amar Atracción fatal Atracción fatal Deliro y locura de andar Consiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Deturba mi casa Cuando la visita Tu lindo amistad Atracción fatal 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 ¡Suscríbete!